No, 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 no Estoy mirando el thelejeadamente. Se vende este. Creo que encontrás un D en las montaciones. ¿Qué le pasa? Se la había instalado. Bueno. Ojo, hay una bomba al West de ellos. Por ejemplo, porque uno se quiera en el West de ellos, tenemos una bomba de ellos. Yo me quedo un lado. Por el West hay una bomba, ya tenemos acá. Por el West hay una bomba, hay más que mucho. Por el West hay una bomba, por el West hay una bomba. Por el West hay una bomba, por el Paratiempo. Paratiempo se me enfoca. Yo estoy mirando West, estoy mirando West, estoy mirando West. Yo tengo el CD, tengo un Dio. Yo tengo el Burbe, güey. Y una bomba, y una bomba, y una bomba. Me quedo viendo Sur, me quedo viendo Sur. Están rotando West, ya salvo. Sí, salvo, el grupo. Vale, vale, va a pasar Sur, güey, se destruye para el Norbe. Se destruye para el Norbe. 3, 2, avanza, DIP, 1, Norbe, gente Norbe. Jorgado a otro, güey, jorgado a otro, güey. El golpe de Dio viene el Norbe, güey. Vamos, 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 vamos. Define, güey, define, güey. Amor, eh, barrián. Yo estoy mirando el Norbe, estoy mirando el Norbe. Al West está la bomba, al West, está la bomba. Venga, West, venga, West, está la bomba. Sí, mirando el Norbe. Sí, yo lo veo. Maravillé, le pegó a la bomba, yo. Estoy mirando de cara a West. La bomba está al West, por si acaso. ¿Qué te paro? La tiene, la tiene test, sí, la tiene test. ¿Están subiendo el Norte? Para, golen al Norte, avanzo, solamente golen al Norte. 3, defiende, defiende el Norte, defiende el Norte. Fue en el Norte. Jorgado. 3, golen al Norte, 2, 1, golen al Norte, y nos demás se avanzan. Vamos ir, Colipa. Golen y los demás se avanzan, vamos ir muy lejos al Norte, el Cueco. Es el Norte, veno, es pura en el Norte. Una gripe bien, su importante en la base de allá. Ah, está muy pillado. Está muy pillado. Luis, está muy pillado. Luis, está a los centros, húse a los centros, húse a los centros, húse a los, está todo. Todo su mano, vien. Ok, mierda. ¡Suscríbete al canal!